Hace unos días, el periodista Héctor de Mauleón aseguró que Joan Sebastián era todo un delincuente y que incluso estuvo vinculado con trata de personas en Guerrero. En su columna publicada en El Universal, el periodista aseguraba que el poeta del pueblo tenía vínculos con el crimen organizado y la trata de personas, hasta se pudo leer que uno de los ranchos del cantante servía como lugar para los encuentros entre queipous de México y jovencitas. Ante este escándalo, el abogado de la familia Figueroa salió en defensa del fallecido cantante y destacó que los hijos del compositor emprenderán acción legal en contra del columnista por la difamación que hizo. Cipriano Sotelo en el programa Hoy precisó que los descendientes del ex de Maribel Guardia fueron los primeros interesados en limpiar el nombre de su padre.